Campaneo la jaterera Palma atormentada, eso es todo lo que queda, desde que se fue de aquí Una noche más tristona que la pena que me aqueja Agarró su bagallito y amurado me dejó No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré que se alejaba y pensé, todo acabó Si me viera, estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza, ¿será acaso la tristeza De mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan Tampulero barretine Que voy por los cafetines A buscar felicidad Bolincito que conoce mis amargas aventuras No te extrañe que hable solo, es tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras Que me quedan ya mis años, si mi vida está en su amor Cuántas noches voy vagando Angustiado, silencio, recordando su pasado Con mi amiga la ilusión, hoy en curda no lo niego Que será muy vergonzoso Pero llevo más en curda A mi negro corazón Si me viera, estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan Tampulero barretine Que voy por los cafetines A buscar felicidad